Aprende a dibujar cartoon desde cero. En este curso vas a aprender todos los pasos de los que requiere una ilustración y cómo usar el estilo cartoon para crear tus personajes. Estos se pueden aplicar luego a videojuegos, cómic, publicidad y mil aplicaciones más. Vamos a ir viendo paso a paso cómo dibujar todo nuestro personaje y las muchas variaciones que se le pueden hacer. Además, recibirás un documento con cientos de referencias para tus personajes, creadas especialmente para este curso. Estas clases están dirigidas a aquellas personas que quieren iniciarse en el mundo de la ilustración, aplicando este sencillo estilo de dibujo. Por otro lado, también está enfocado a aquellas personas con más rodaje, pero que quieren introducir este estilo en sus obras. Por último, este curso está en continua expansión. Cada cierto tiempo se va a ir añadiendo nuevas lecciones. ¿A qué esperas? Si quieres aprender a dibujar de forma fácil y divertida con este estilo, este es tu curso. Como podéis ver, he creado un curso para aprender a dibujar cartoon desde cero. La verdad es que he puesto mucho esfuerzo en este curso, ha sido mucho trabajo, pero al fin puedo decir que ya está completamente acabado. El enlace al curso lo tenéis en la descripción del vídeo. Además, introduciendo el código que aparece en pantalla, se os va a aplicar un 20% de descuento en el curso por venir de YouTube. Así que nada, dentro de la plataforma del curso vais a poder hablar conmigo sobre todas las dudas que tengáis y os ayudaré personalmente a mejorar. Así que bueno, como os decía, tenéis el link del curso en la descripción junto con el cupón. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muchas gracias!